Piden empresarios a la presidenta electa Lili Campos Miranda su apoyo para la creación de un consejo general que se encargue del desarrollo turístico de la Riviera Maya, a la vez que el municipio cuente con un consejo de promoción turística. Así lo informó Jesús San José Almanza, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios de México. En una reunión de trabajo privada, el empresariado expresó su apoyo a la presidenta electa de Solidaridad, donde le dieron a conocer su interés por ser parte del Consejo Consultivo Ciudadano, que los llevaría a poder proponer iniciativas que beneficien a la ciudadanía y la creación de nuevos empleos. La reunión tenía como objetivo tres puntos concretos, que era de alguna manera el mostrarnos interesados y ofrecer la colaboración total del empresariado de la Riviera Maya al nuevo ayuntamiento por la que se constituya. Bueno, le mostramos también el interés a la presidenta municipal entrante, a Lili Campos, de formar parte del Consejo Consultivo Ciudadano, porque nos parece que realmente es donde se depende, al menos con garante consultivo, como es su garante, digamos, o su función estatutaria y constitucional. El poder asesorar, el poder conocer proyectos, el poder sugerir también iniciativas que pensemos o que pensamos que pueden ser útiles para la ciudadanía. Y bueno, esa parte fue asumida totalmente por parte de la presidenta municipal electa, es decir, el reconocernos como parte integrante del futuro Consejo Consultivo Ciudadano que se constituya. Y luego también le preguntábamos dos cuestiones más que eran, por una parte, la propuesta de creación de un Consejo General, aunque fungiese como en este caso, como Comité de Partido Ciudadano, pero en ese caso permanente en lo que era la materia del desarrollo turístico de la Riviera Maya. A un lado, Jesús San José dijo que la presidenta electa les habló sobre las líneas de trabajo para la contención de sargazo, que tanto ha afectado al destino turístico en los últimos meses. A la vez también definió alguna de las cuestiones de la nueva administración pública, que entraría en vigor el próximo 1 de octubre. Ella nos habló un poco también de sus planes ya de cara al futuro, pues en materia de seguridad, en materia de comercio interior, en materia de educación. También, bueno, pues había una línea por ahí de trabajo que vinculaba a educación, seguridad y deporte. Bueno, pues quiero decir que fue una reunión muy extendida, yo creo que muy constructiva realmente, sí que se demostró ahí la vocación y el ánimo de que realmente se dé cabida a una verdadera cooperación público-privada y que yo espero y deseo que tengan buenos frutos, que realmente sean útiles para la comunidad solidarense y demás sitios de solidaridad. Y bueno, pues yo creo que es un poco el marcar una línea de trabajo esperanzadora, positiva y constructiva a partir de ahora. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.